Caricia Carcel de Corazón Remirica Soterote Vamos a bailar Es que llena Véganse amor Vicente Vamos a bailar Vamos a bailar Para mi canal vamos a unir Como la organización de Blase Caricia de Corazón Vamos a bailar como dice Vamos a bailar Se llama la cumbia del carnavalito Producciones para Llegamos al carnaval Estarante Caricia de Corazón La patatina y la banda calle Dejar el poste Y nos vamos a ver Para cantar Besas de barro Ese cometido Es a paso Del bando en la seda Y yo su pequeña apega Vamos a ausente Es el barrio Del barrio Que es amor Vamos a bailar El molino y la noble Siempre caricia de corazón Vamos a bailar Vamos a bailar La serpena Cañemos mi hermosa Nadio Mi hermosa Mami La perdida Esta noche Y nos vamos a bailar Paso, chulo, chaparro, maldito Cierro Que es el famoso momento De como estar Y el de planta Y el de planta Y el de la red De esa maluca Todos los chamacos Baby En su charruño Cariciano De corazón Vamos a bailar Ya presentes Mis primos Y el de la rodilla Hermanos Paralyr La familia Poderosa De corazón Vino Toda la organización Llegó de San aparicio Siempre Cuatro Cariciero De corazón ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche tenga con la voz latina! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!